La inmunidad de rebaño durante el 2021. En realidad estamos confrontando, estamos viviendo un fuerte acaparamiento internacional por el acceso a las vacunas y esto está afectando muy negativamente a la región y está generando desigualdades intrarregionales entre nuestros países, ¿verdad? Además de que hay otros problemas, la logística de distribución, la disponibilidad de insumos críticos, la cobertura de los sistemas de salud, todo esto que puede enlentecer la vacunación. Y aquí queremos destacar el rol fantástico de los sistemas de salud primaria. Esto realmente ha quedado muy claro en aquellos países que tienen sistemas de salud primaria, como Chile en realidad, hemos visto que hay éxito en este proceso de vacunación. Pero la verdad es que hay gran desigualdad en el acceso a las vacunas, sobre todo para países en vías de desarrollo. Ya vimos que los desarrollados se han quedado con sus vacunas para vacunar a su población y que en realidad urge una solidaridad internacional y regional. Y además porque también no se ha logrado que se liberen las patentes para que países que puedan producir vacunas, por ejemplo en nuestra región, lo hagan. Eso tampoco se ha logrado y yo creo que son temas muy relevantes que no quería dejar de mencionar. Por último y cerrando, ¿cuáles son las políticas públicas que necesitamos para conectar la emergencia con una recuperación transformadora? En primer lugar, la protección social universal. Eso está clarísimo que quedó destacado como el pilar central del estado de bienestar. Obviamente ampliar la cobertura y la suficiencia de las transferencias monetarias contribuye, ya lo vimos, a reducir pobreza y desigualdad. Así es de que ese es un tema que este año tendremos que abordar. Y el otro gran tema que CEPAL está planteando es la importancia de la sociedad del cuidado. Hasta ahora se ha hablado de la economía del cuidado, pero nosotros queremos hablar de la sociedad del cuidado. Lo voy a describir en un momento. Y cómo promover la igualdad. Eso para nosotros sigue siendo el tema del centro. Y por supuesto vamos a requerir nuevos pactos sociales que se tienen que apoyar en pactos fiscales. Entonces, la protección social universal como pilar de un estado de bienestar. La debilidad que se ha mostrado en esta pandemia es esa debilidad del estado del bienestar y del mundo laboral que lo hemos presentado aquí. Por eso nosotros proponemos mantener las transferencias de emergencia, el ingreso básico de emergencia durante el 2021, porque esto es urgente para las familias. Pero a la par tenemos que fortalecer las políticas productivas, esas empresas que han tenido que cerrar la institucionalidad laboral y la promoción del trabajo decente, con derecho, ojalá formal. En cuarto lugar, ampliar esta cobertura requiere suficiencia y sostenibilidad financiera de las transferencias monetarias. Estamos muy conscientes de ello. Y hacia donde tenemos que avanzar, sí o sí, es al estado de bienestar con acceso universal a la salud, a la educación de calidad y a los sistemas integrales de cuidado. Esto requerirá sistemas universales, integrales y sostenibles de protección social. ¿Y por qué hablamos de sociedad del cuidado? Nosotros hablamos de que esta sociedad, nosotros hemos aprendido como humanidad, creo, que el cuidado es esencial. El autocuidado, todos nos llaman al autocuidado, cuídense, cuídense acá, etc. Entonces tenemos que ir hacia una sociedad del cuidado, una sociedad que cuide la salud, la educación, la inclusión digital, los servicios básicos y el planeta. Y el planeta. Por lo tanto, aquí solo mencionamos la salud, ¿verdad? Cómo articular medidas sanitarias con sociales y económicas, cómo reducir las desigualdades, adoptando justamente la atención primaria de salud, fortaleciéndola la atención primaria. La educación, muy importante esta vuelta al colegio y si no se va a poder volver, entonces, cómo logramos apoyar a los estudiantes, a los docentes, para que puedan hacerlo telemáticamente, a distancia, o bien con un retorno a clases protegidos. Y para ello, pues hay que proteger el financiamiento de la educación y lograr, en tercer lugar, la inclusión digital, que es la universalización de las tecnologías digitales y el acceso a Internet, pero acompañado, obviamente, del desarrollo de habilidades y capacidades, tanto de estudiantes como de trabajadores. Y claro que los servicios básicos, ni hablar. Los servicios básicos en ciudades, en zonas rurales, agua, saneamiento, vivienda, y el mejoramiento de barrios marginales. Es la sociedad del cuidado. Nosotros creemos que invertir en la economía del cuidado tiene un gran impacto en el conjunto de la economía. Hemos medido, de alguna manera, cuánto pesa el trabajo no remunerado de los hogares en el PIB. Y esto debería actualizarse en todos los países. En el informe se presentan los datos más actualizados. Yo quiero destacar dos, que es México, que a través de sus cuentas satélites ha logrado... A quien vemos ahí es, esta es en la presentación del informe sobre la situación que ha generado el COVID-19 en los países de América Latina. Esta es la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la señora Alicia Bárcena. Vieron ustedes las referencias que hizo. Sobre todo, en pandemia, CEPAL está destacando, y el día de ayer que en la región se han hecho transferencias, como el programa FASE, perdón, en otros países también. Vamos a escuchar un poquito más. Porque esto nos permite igualar tasas de participación, o sea, las que más salieron, las más desalentadas en la búsqueda de trabajo fueron las mujeres, justamente porque tienen que irse a su casa a cuidar a los niños, niñas, adolescentes, etc. Y creemos que esto puede ayudar mucho, sobre todo, a cerrar brechas de ingreso y reducir pobreza y desigualdad. Necesitamos nuevos pactos sociales para la igualdad y la sostenibilidad en tiempos de pandemia. Nos encontró esta pandemia en una coyuntura crítica que redefine lo que es posible. Y también ese malestar social que ya venía, en cierta forma, en toda la región, exige que dejemos atrás la cultura del privilegio y que esto, digamos, se convierta en esta construcción de pactos, ¿verdad?, centrados justamente en bienestar y derechos, y que esto sea un factor de transformación y progresión. El informe es concluyente respecto a República Dominicana, ha aumentado la pobreza de 20.3, 21.8, pero dice que si no se hubiesen hecho las transferencias que se hicieron en el camino, bueno, pues, más población hubiese resultado afectada. De acuerdo a las cifras que estaba mostrando ayer Cepal, y que lo estaba mostrando para toda América Latina, en República Dominicana de los empleos perdidos durante el 2020, el año pasado, el 73.9 es del sector informal, es de la gente que hacía cosas informales. Pónganse ustedes a pensar, toda la gente que vive de actividades que están directamente vinculadas al turismo, por ejemplo, apenas un 8.1 son empleos formales, muchos de los cuales están suspendidos. Conforme a las cifras que estamos viendo, en República Dominicana, entre 100.000 y 150.000 trabajadores se encuentran en situación de suspendidos. Quiero saludarles, darles los buenos días, y por supuesto las gracias a todo el que está en sintonía a esta hora de la mañana a través de Teleradio América. Esto es 45 o 12, dependiendo su señal de cable. A los que están fuera de nuestro país y que me ven por cualquier parte, a esa gente quiero dar las gracias. Estoy en vivo desde mi canal de YouTube, bueno, pues, transmitiendo para todos ustedes. Recibo muchas informaciones que tienen que ver con ese proceso de vacunación que sigue vigente. Tengo una jovencita que llega desde la provincia Hermanas Mirabal y, por supuesto, otros contenidos que quiero compartir en la jornada de hoy. Así que hago esta pausa brevísima y estoy regresando de una vez.